El perro que habló con nosotros la semana pasada, todavía no estaba confirmada la lista, podía haber algunas alianzas, y no, queda todo igual la lista roja, como me dijo alguien alguna vez, siempre se va a postular la lista roja. Hola Daniel, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Estimado Martín Roblán, buenas noches a vos a la mesa, a Santiago Matiente también y a toda la audiencia. Bueno, Daniel, tratemos de que ese perro no te muerda, primero, y segundo... No, bueno, estoy llegando al campo, por eso. Ah, en el campo, estoy llegando a ver dónde está afuera. Bueno, para arrancar, la agrupación lista roja, ¿se postula para ganar? Pero por supuesto, pero por supuesto Martín. Porque los números de las encuestas, muchos no acompañan. ¿Te asusta eso, no te asusta? ¿Te condiciona, no? ¿Daniel? Sí, te escucho. No, ¿te asusta, no te asusta? ¿Nos condiciona de alguna manera? No, asustarme no, 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 no. Yo digo que hay una realidad, que hay que reconocerla, que quien lidera la agrupación independiente, o quien lidera el trinomio, tiene 30 años de inserción en la prensa nacional. Evidentemente hay un terreno ganado Nosotros estamos trabajando justamente para eso Para empezar a tener inserción en los socios que no nos conocen Así que hay una diferencia sustancial en el sentido Hay un tipo que tenemos sentado al lado nuestro Que no hay nadie, en realidad lo estoy haciendo en la figura Que está convencido de votar a Moyano ¿Vos qué le decís para que no lo vote y lo vote a ustedes? Yo creo que hay que mirar el equipo de trabajo Fundamentalmente, no solamente la cabeza No solamente una billetera gorda Sino el equipo de trabajo Quienes están debajo del candidato O acompañando al candidato Si uno mira, realmente hay muchos actores Que fueron parte de estos últimos 15 años Que nos han dejado, de estos años nos dejaron Así que realmente creo que hay que mirar todo Me parece que vuelve mucha gente a la política Da la sensación de que eso ya no causa tanto Entre comillas dolor Como hubiera causado en otro momento No sé, ¿qué opinión tenés vos? No sé a qué te referís cuando decís dolor Porque no... Bueno, la gente que decía que no votan más Digo, cuando era independiente místico Parecía la revolución de la política Que la política terminó siendo una revolución De dulce de leche, ¿no? No fue una revolución en serio Ahora, una de las listas Y en algunas listas es el 90% de las listas que tuvo Ducatenseiler y comparándose oportunidades Y Cacho Álvarez Hay un candidato de una de estas agrupaciones Que tiene por lo menos 15 años de platea gratis No, 15 años Bueno, 12 años de platea gratis Por ser representante No sé qué le dio independiente Pero tuvo 12 años de platea gratis Claro, bueno Justamente yo digo Me parece que hay que mirar bien El equipo de trabajo Y solamente es un equipo de trabajo O es un grupo de actores Que se presentaron para una elección Con el afán de ganarla Nada más Y no sé si van a gobernar bien Porque la verdad que si vemos Los pergaminos que vienen Supuestamente adquiridos No es una buena señal Por eso me parece que primero hay que Este voto Este voto que se va a hacer el próximo 6 de julio Es muy, muy importante para el Club Porque usted está en una situación Financiera gravísima, Martín Y esto lo hablamos más de una vez No nos podemos volver a equivocar Los socios Con lo cual tiene que ser un voto pensado Y el voto pensado es analizando Cada hombre en la lista Cada hombre en la lista Su trayectoria Cómo vinieron Cómo armaron la lista Si fue prolijo Si hay una filosofía De seguir con un club En crecimiento como el nuestro Con historia Con historia propia Con pertenencia propia Hay un montón de cosas que evaluar Más allá de la billetera gorda Que ya nos mostraron más de una vez Billeteras gordas Y nos dejaron con 320 millones de pesos de pasillo ¿No? Daniel Te va a preguntar Vicente Muglia ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Dicen, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien Quería hacerte una consulta En la semana En estos días Se aunó Hubo una versión de que Que esa lista roja Podría llegar a ir En las próximas elecciones Junto con Movimiento Independiente Quería saber Si esto en algún momento Existió Si fue verdad Si hubo algún tipo de charla al respecto Sí, mira En realidad hubo charlas Y la última fue anoche Te diría Hasta hoy era amargada Porque Nosotros Si bien teníamos La lista ya terminada Con tiempo Llegamos Casi una hora antes Del cierre de la lista Por el pasado Luna 16 Con mucho tiempo Porque lo hicimos En forma mesurada Y tranquila Siempre agotamos La última instancia En busca de la unidad Siempre, siempre La última instancia De hecho, bueno Vos sabés Que hemos firmado Un acuerdo Hace 25 días atrás Con Daniel Bertón y la cabeza Y con 5 agrupaciones Donde hablamos De la unidad Agotamos toda la instancia No se logró No se logró Desgraciadamente Pero sí tuvimos Una conversación Y la última fue Nos juntamos anoche A las 11 de la noche Y terminamos hoy Cerca de la una de la mañana La traba Para esa unidad Fue justamente En el plan de salvataje Bueno, digamos que Fue la conversación Fundamental, ¿no? O la red toncal De la conversación Porque Con Nefósito Con quien Tengo una relación De muchos años De conocernos Que es un hombre Justamente profesional ¿No? En el tema En el tema De las finanzas Y bueno Él no dio su explicación Nosotros le dimos la nuestra Y digamos que habría Algún punto De equilibrio Algún punto De coincidencia O algún punto De coincidencia Para buscar Alternativas Por un lado O por otro ¿No? Lo que pensamos nosotros Lo que piensan ellos No estábamos tan lejos De buscar El punto De coincidencia Pero realmente Operativamente Era casi imposible Rearmar una lista En horas ¿No? Cuando voy a las 12 Al mediodía Se vencía el plazo Final Para hacer los cambios Recién Recién Nosotros terminamos Nosotros terminamos la lista El sábado anterior Al lunes 16 Con lo cual Llegamos Casi una hora Antes Al cierre De la junta electoral A ver De las 23.15 Con la lista Terminada Más allá de la presentación Daniel Yo a lo que me refería Es a esta cuestión De que por ejemplo Presentaron una lista Movimiento Independiente Otra Y en algún momento Hasta esta madrugada Como vos recién confirmabas Hubo una reunión Para ver si había Algún tipo de alianza Es decir La gente por ahí Falta tan poco Para las elecciones Hay un proceso Electoral Tan corto Que Esas desprivilegías O esas cuestiones Me parece a mí Que terminan Perjudicando Sobre todo El sucio Que va a votar La imagen que le queda Yo te lo tomo Vicente De otro ángulo Lo miro distinto a vos Nosotros tenemos Que agotar En la instancia De la unidad Hasta el último momento Porque nos impone El club Nos impone La necesidad Del club Que haya unidad Entre las agrupaciones Y Starroja Siempre va a buscar La unidad Si no se da Bueno, mala suerte Pero no es una cuestión De prolegidad Por lo menos En el caso nuestro No es una de prolegidad Es agotar Hasta la última instancia Porque cuanto más unidos Estemos Más fácil salimos de esto Ah, sí Es otra unidad No De ese lugar Tampoco obviamente Que está mal Te quería preguntar Porque la semana pasada Cuando hablamos En cuanto al Proyecto futbolístico Habías mencionado Que estabas interesado Mejor dicho La lista roja En la función En la función de manager Y habías mencionado Que un nombre Que por ahí te gustaría Es el de Gabriel Milito Que yo después Una vez que cortamos La comunicación Decía que me parecía Casi imposible Que eso ocurriera Porque conociendo A Gabriel Sé de su intención Digo En este lapso En esta semana Llegaste a tener Algún tipo de comunicación Algún tipo de charla Con él No, todavía no Y te digo por qué Porque nosotros Hoy nos íbamos a juntar Con De Felipe Porque el pasado jueves Tuvimos una reunión De fútbol Con Justamente Movimiento Independiente Nosotros Y la comisión De directiva recibal Es decir Claudio Kevlaitis Pedro Larralde Y Claudio Ciancio Faltó la gente De la educación Ese día No fue ninguno De los seis Integrantes Ni del trinomio Ni los tres integrantes De la comisión De apoyo Que están hace dos meses En el vestuario Así que nosotros Te habíamos quedado Que hoy Kevlaitis Nos iba a avisar Si nos juntamos Con De Felipe Creo que primero Tenemos que definir La continuidad Del técnico Yo creo que Me parece que Es un hecho En el sentido Que nosotros Por lo menos Nosotros Y este movimiento Independiente Están por la continuidad De Felipe Y en base a eso Después Hablar con Gabriel Yo La verdad Lo que yo Desprese Fue una expresión De deseo De esta ronda No me gustaría Que Gabriel Higuito Tuviera esa función Porque Es un hombre Que viene de estar Muchos años En Europa Tiene una experiencia Y una mirada distinta Y me parece Que sería Un buen Un buen referente De esa cuestión Ahora claro No hablamos con él Depende De su decisión Pero Primero Queremos definir Lo del técnico De primera división Que tiene que ver También con Este Con el armado Bueno De la reserva Y de lo que viene En la división En la división De juvenil Bien Daniel Seguramente Estaremos Hablando con Algunos de ustedes En el próximo lunes El martes Digo que va a ser El último programa Previo al acto Eleccionario Ya con lo que queda De la gente Para que Para que la gente Conozca Cada una de las propuestas De las agrupaciones Te mandamos un abrazo Algo que quieras decir Para la gente Tienes este minuto abierto No Yo lo dije Primero Te agradezco la oportunidad Martín A vos Vicente Bueno A todos ustedes Les agradezco la oportunidad Y simplemente Vuelvo a repetir Yo creo que este voto Tiene que estar Muy calificado Por cada uno Muy mirado Muy estudiado Muy analizado Porque Es importante Independiente El 4 de agosto De 1904 Se crea independiente El 1 de enero De 1905 Se funda independiente Y a partir de ahí Fueron Los socios Quienes colaboraron Quienes solidariamente Hicieron grandes A esta institución Y en este momento Va a ser lo mismo Los socios Los hinchas Vamos a sacarlo De este momento Por eso digo Pensemos bien el voto Y fijémonos Quien es cada uno Ahí estaba Daniel Ferro Hablando con nosotros Gracias Daniel Gracias Buenas noches Daniel Ferro Es candidato a presidente Por la agrupación